Este es el mes contra la violencia doméstica y este mes hay más atención puesta en hablando con personas que quizás están sufriendo este tipo de abuso. Es importante saber que el abuso físico no es la única tipa de violencia doméstica. Eso puede incluir muchos otros tipos de abuso que puede ser, aparte de golpes, si alguien grita mucho o usa palabras negativas o es muy celoso o es muy controlante y dice cuándo puedes salir de la casa y con quién puedes hablar. Porque soy abogada de inmigración, quiero compartir que si un inmigrante, mujer o hombre, está sufriendo este tipo de abuso o crueldad en una relación, puede ser que podría beneficiar bajo las leyes de inmigración. Tenemos el programa de VAWA, Violence Against Women Act, tenemos el programa de la visa para víctimas de delitos. Y vale la pena consultar con nosotros. Ofrecemos consultas gratuitas y virtuales y 100% confidenciales y podemos discutir sus opciones. Cuídense.